En la ciudad de Macas, el 7 de diciembre, mediante rueda de prensa, el Comité Interfederacional, conformada por tres organizaciones, FICS, NAE y NASHE, dieron a conocer su posición con respecto a las resoluciones tomadas el pasado 27 de noviembre en Cucha Enza. Dentro de las resoluciones del comité realizado en la asociación Cucha Enza, con más de 3.500 asambleístas presentes en esa convocatoria que fueron asistidos, faltando cinco días para que se dé el cumplimiento de los 15 días que se dio el plazo a todas las actividades mineras que están operando dentro del territorio de Morona, Santiago, dentro del territorio de las organizaciones como es Xuar y Achuar. En calidad de presidente, pues vengo a manifestar de que nosotros hemos hecho lo posible para comunicar a todas las entes públicas y privadas para que den el cumplimiento de esta resolución, donde marca el abandono inmediato de todas las compañías mineras que están operando dentro de la provincia de Morona, Santiago. Fueron tildados de llamar a la violencia o al desalojo, expresó el presidente de la nacionalidad Achuar del Ecuador. También nos han tildado al presidente y a la comisión del Comité Interfederacional que estamos llamando a la violencia o estamos llamando al desalojo. Nosotros llamamos al entendimiento y a la conciencia humana para que entiendan que la minería no es ninguna vida. La minería termina con la vida de los pueblos. Hay ciertos profesores que están saliendo en medios de comunicación donde dicen que ellos se están educando para que sepan qué es la minería. Invito a todos los profesores que están metidos en este tema para que sepan que la minería no es salud, minería no es vida. Convocan a una fiesta para celebrar el cumplimiento de las resoluciones del Comité Interfederacional. El Comité Interfederacional ha dicho no a la minería y eso se va a respetar. Nosotros no vamos a llamar a una asamblea para desalojo, nosotros vamos a convocar para celebrar una fiesta del cumplimiento de las resoluciones del Comité Interfederacional. ¿Qué es una fiesta? Una fiesta es donde nosotros convocamos una minga para interpretar si se cumplió o no se cumplió. Y los achuar y los shoar siempre nos acostumbramos a felicitar a los que cumplen y también llamar atención a los que no cumplen. Josefina Tunqui, presidenta del pueblo shoararutam, manifestó que la anterior administración firmó la Carta de Entendimiento. La anterior administración firmó convenio de Carta de Entendimiento con el expresidente Vicente Numi y la cual feneció durante los seis meses. Esa carta estaba escrita para un lapso de seis meses y eso ya feneció en nuestra administración y la cual hemos elevado un documento y hemos desconocido. Y lo peor sucede que la empresa Solaris, que está ubicada en el territorio del pueblo shoarutam, justamente la comunidad que todo el mundo conoce, nadie puede decir que no conoce. Y la empresa Solaris, que está ubicada en el territorio del pueblo shoarutam, nadie puede decir que no conoce. Y el documento nosotros tenemos el rechazo de esa empresa. Estas concesiones son a cielo abierto, aclaró Josefina. Estas concesiones son de acción a cielo abierto de estas empresas. Y sabemos que estas concesiones y los trabajos de este extractivismo a cielo abierto perjudican mucho porque contamina. Porque esas concesiones están encima de yacimientos de los grandes ríos que son las cuencas, cuencas sagradas y los ríos vertientes que se sirven en las comunidades. Y al futuro son más útiles serán porque al futuro, por más que digamos no a la empresa, pero hay otras maneras de contaminar el territorio. Entonces, estas aguas, estos ríos nacen de esas concesiones y la cual muy fácilmente al futuro, si es que se dan este extractivismo a cielo abierto, podrían contaminar todo e incluso se desaparecerán estas vertientes. Luis Nahuish, presidente de la FIX, explicó que las empresas deben hacer cumplir las resoluciones dadas. Señor gobernador, gobierno nacional, las empresas creo que deben hacer cumplir las resoluciones últimas dadas del Comité Interfederacional. Estamos hablando de buena manera. También quisiera decir que en Arañán y Piedra nos invitaron a los cuatro presidentes, Nae Nache y Fix. Nosotros, yo por mí, como presidente de la Federación Schwer, no asistiré a una cabaña. Nos invitan a comer, nos invitan, nosotros no estamos muriéndonos de hambre, tampoco no somos cualquier persona para que nos lleven una cabaña. Si cualquier reunión quieran tener, ahí está la gobernación, ahí están espacios públicos del Estado que podemos concurrir con todos los medios de comunicación, con la población, porque yo nada decido, yo solo como dirigente, en cuanto a mí me eligieron, me eligió el pueblo. A eso represento. El acuerdo al que llegó el expresidente con las empresas se rompen, expresó el presidente de la FIX. El acuerdo que había llegado el expresidente, el compañero Elvis Natim, con las empresas, dando permiso y autorización, se rompe conmigo. Conmigo, con empresas transnacionales, no hay acuerdos con la Federación Interprovincial de Centro Schwer. Por tal motivo deben retirarse del territorio colectivo. Este es territorio del pueblo Schwer. José Luis Jaya, exprésate moro de Santiago. Primer informativo digital de la provincia.